Cuando nosotros vamos a tener una decisión, hacer algo, debemos recordar siempre el pasaje este que Jesús le dice a sus discípulos, o estos dos pasajes, los envíos. Tengan cuidado, dice Jesús a nosotros. Y aquí yo se envío como a ovejas en medio de lobos, en medio de los peligros, peligros, consecuencias graves. Por eso él dice él, sé pues prudentes, prudentes. El prudente ve el peligro y se aparta, no va. Así, toma las, toma la solución. Puede ir, pero ya toma sus precauciones y ya toma otra estrategia para hacer el objetivo. Porque las estrategias hay que hacerlas. Acuérdense del pasaje, y acuérdense del pasaje que Jesús le dijo aquí, el del hombre que edificó su casa. El hombre, este hombre prudente, sabía que iba a construir una casa, el proyecto, digamos su proyecto, y él vio, y él vio lo que podría pasar. Que iba a haber vientos, que iba a haber huracanes, que iba a haber cosas, lluvias que iban a caer sobre esa casa. Y lo más seguro, entonces él se aseguró, él se aseguró. Yo hago esta casa en un lugar sólido, una roca, y colocó su casa en la roca. El hombre fue prudente, analizó, y tomó las medidas necesarias para que sea efectivo el trabajo que iba a hacer él. Más el otro, sabiendo todo eso, porque lo sabía, va a construir una casa. Si usted va a construir una casa, debe saber el entorno. Pero no le importó, no le importó el entorno, no estudió el entorno. Y construyó la casa sobre la arena. Y vino lo que pasó, bate un boom, y la ruina se cayó, y la ruina fue grande. Mi hermano, esto usted, no se lo olvide a usted ni a mí, eso que hay que tomar decisiones. ¿Me entiende? Eso es muy clave que debemos, es ceñirnos a lo que dice nuestro Señor y salvo Jesucristo a través de su palabra.